Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Palabras a cargo de la ciudadana legisladora Flor María García, Presidenta del Poder Legislativo en el Estado Carabobo. que se a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la primera combatiente, camarada Cilia Flores, a nuestro jefe político del Estado y quien nos acompañó durante una gestión hermosa para el pueblo carabobeño, nuestro hermano y camarada Francisco Ameliach, y a nuestro camarada, hermano también de lucha, nuestro gobernador saliente Gustavo Pulido, y por supuesto a los legisladores y legisladoras que conforman este cuerpo legislativo, de la misma manera a las constituyentes y constituyentas que nos acompañan esta tarde. Es realmente un honor, yo diría que doble honor, inmenso honor para nosotras y nosotros, y en especial para este Consejo Legislativo, hoy, hacer un acto tan significativo en este preciso sitio, en este preciso lugar, como es el inmortal campo de Carabobo, en honor a la juramentación de nuestro ya gobernador en funciones, Rafael Lacaba Evangelista. Realmente un honor, un honor en que una vez más nos corresponde juramentar a otro gobernador revolucionario, bolivariano y profundamente chavista, para seguir consolidando la revolución en Carabobo, para seguir transitando por ese camino de justicia, de igualdad y sobre todo de paz para nuestro hermoso Estado Carabobo. Se comisionan a los legisladores, José Manuel Flores, Welklin Lozada, y a la constituyentista por el Estado Carabobo, Busi Galeano, para acompañar a nuestro gobernador electo del Estado Carabobo a subir al presidio. ¡Aplausos! ¡Gracias! El acto de juramentación del gobernador electo del estado Carabobo, Rafael Nakaba, recibido a esta hora por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en las sabanas del inmortal campo de Carabobo, donde se selló la victoria de la República y donde nuevamente se sella la victoria popular de la República Bolivariana de Venezuela. Rafael Nakaba fue electo el pasado domingo 15 de octubre con el 52.7%. Si continuamos, invito al gobernador de Carabobo, Rafael Nakaba, para tomarle el juramento de rigor. Por favor, ciudadano gobernador. Ciudadano Rafael Alejandro, la cava evangelista. Jura usted, en este inmortal y glorioso campo de Carabobo, frente a nuestro pueblo carabobeño y frente a nuestro presidente constitucional, hijo legítimo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, jura usted cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes que dictaminen nuestra soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, los deberes inherentes a su cargo y, por sobre todo, continuar y avanzar por el legado de nuestro comandante Chávez para garantizar la paz del Estado Carabobo. A nombre del glorioso pueblo de Carabobo y del legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ¡lo juro! Que así lo hicieran, que Dios y la patria los premios. Seguro como estamos, que así lo harán, queda usted juramentado por este cuerpo legislativo como gobernador del Estado Carabobo. ¡Vamos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para imponer la banda a nuestro gobernador Rafael Lacaba! ¡Felicatio! 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 En el color del Espíritu Santo. y aquí le coloco esta banda a nuestro gobernador si me ayuda por aquí esta banda tiene sus características muy especial en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén correcto queda usted investido del poder de gobernador del Estado de Carabobo muchas gracias cuente conmigo cuente conmigo y que el pueblo de Carabobo cuente con todos nosotros seguiremos venciendo así es la caba evangelista como gobernador del Estado Carabobo la imposición de Lava ¡Maldonista! 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 ¡ ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas noches a todos, a todas, hermoso pueblo de Carabobo. Hoy es un día muy especial porque no solamente nos estamos juramentando como el nuevo gobernador del Estado, sino que hoy me acompaña una persona que significa mucho para mí. En todos estos años que llevo en la política, es un amigo entrañable, ha sido un compañero de lucha importantísimo en mi vida, que me ha enseñado el respeto, que me ha enseñado lo que significa defender un legado, que me ha enseñado este camino revolucionario y que me ha enseñado a combatir con este pueblo humilde. Yo pido de verdad, de corazón, a todo este pueblo que me trajo aquí, le pido de corazón que le demos un gigantesco aplauso a nuestro presidente Nicolás Maduro, que es quien nos tiene aquí. Gracias, presidente. Cuente con este pueblo heroico, cuente con todo este equipo de hombres y mujeres para seguir defendiendo esta patria. ¡No lo vamos a defraudar, presidente! Hoy saludo también a otra compañera de lucha, amiga de muchos años, a nuestra primera combatiente, Silvia Flores, que también ha sido un ejemplo a seguir por su actitud, por su moral. Gracias, Silvia, también por estar aquí con nosotros. Quiero saludar también a la primera combatiente del Estado Carabobo, la doctora Nancy de la Cava, una aliada de toda una vida. Gracias, Nancy. Ahora es que nos queda trabajo. Ahora es cuando comienza el trabajo. A otro amigo entrañable de muchos años, combativo, un soldado de la patria que se forjó en nuestro ejército libertador. Un amigo y compañero de lucha también que me enseñó también el valor de lo que significa la patria. Una persona con quien compartí muchos de los años de mi carrera política ayudándolo, apoyándolo y aprendiendo de él. y ese no es más que nuestro gobernador de siempre, Francisco Ameliach, para quien pido un gran aplauso. gracias, Francisco, por todos estos años. A ti, a Elizabeth, a tus hijos que son como mis hijos y a tu esfuerzo en todos estos años por este Estado, hermano, y por este país. a nuestra presidenta del Consejo Legislativo, Flor García, una combatiente de muchísimos años también. A nuestro gobernador saliente, Gustavo Pulido, que le ha correspondido también un gran y arduo trabajo al frente de la gobernación. y a todos, a mi papá y a mi tío que están aquí. Gracias, papá. Cómo he fatidiado yo a ese hombre, Dios mío. Él me ha acompañado también y mucho de lo que hoy soy se lo debo a él porque he aprendido el ejemplo también de la familia que es lo que me ha fortalecido siempre. Bueno, camarada, hoy estamos coronando un esfuerzo, hoy estamos coronando una batalla que se dio en todos los rincones del Estado Carabobo y en lo cual este pueblo glorioso ciudadano presidente fue el gran protagonista porque esta victoria es de ellos y de más nadie. del glorioso pueblo de Carabobo que combatió hasta el último segundo para defender sus espacios, para defender lo que le corresponde, para defender la calle que le pertenece a esta revolución. ustedes saben, ustedes saben, camarada, que yo vengo de un camino espinoso, un camino a quien en muchas horas difíciles casi que se llevan mi vida por enfermedades que en el tiempo me aquejaron. Yo le doy las gracias a nuestro Señor Jesucristo que me tiene aquí. Yo le doy las gracias porque hay poder en la sangre de Cristo y esa sangre de Cristo fue la que me sanó y la que me trajo hasta acá con un gran componente espiritual que me permitió superar tantas adversidades y me permitió regresar a donde pertenezco que es a este pueblo porque yo le pertenezco a este pueblo de Carabobo y al pueblo humilde a ese pueblo chavista que siempre estuvo al lado mío ese pueblo humilde que nos trajo hasta aquí presidente ese pueblo humilde que ha hecho posible que Rafael Lacaba hoy sea gobernador hoy en esta increíble majestuosa gloriosa imponente e histórico campo de Carabobo hoy recordamos y remembramos esa gesta heroica de hace casi dos siglos presidente aquí estamos los herederos de Bolívar de Páez de Sedeño de Bermúdez esos mismos libertadores que hace casi dos siglos expulsaron de aquí derramando su sangre a los borbones españoles que hoy que hoy tienen una vez más en sus herederos intenciones de seguir dominando estas tierras de libertadores señor señor Rajoy desde aquí de Venezuela desde aquí del inmortal campo de Carabobo le decimos a ustedes herederos de los borbones que el día que osen regresar a nuestra patria a intentar pisotearla saldremos los herederos de Bolívar una y mil veces más a expulsarlo a plomo limpio si fuera necesario de las tierras bolivarianas de estas tierras chavistas no se equivoquen no se equivoquen no se equivoquen esto es un pueblo de paz porque creemos en la paz de hecho fuimos capaces de derrotar la violencia fuimos capaces de derrotar una agenda insurreccional que aquí en Valencia señor presidente tenía un epicentro conspirativo esa agenda fue derrotada y con ella fue derrotada también quienes la propusieron de manera irresponsable de manera apátrida por eso es que nosotros decimos que este es un pueblo de paz y no queremos que esas cosas vuelvan a suceder pero este pueblo está preparado para defender bajo cualquier circunstancia cualquier amenaza y cualquier agresión que se nos genere sepa usted presidente de la república amigo compañero y hermano Nicolás Maduro usted está acompañado por este pueblo heroico de Venezuela y sobre todo de Carabobo a usted jamás lo dejaremos solo jamás nuestro presidente ha combatido como un campeón y lo tengo que decir aquí a mí me daba risa presidente durante la campaña se me intentaba atacar diciéndome que yo era el candidato de Maduro que el candidato de Maduro para acá el candidato de Maduro para allá y yo le respondí a presidente claro que soy el candidato de Maduro y ahora soy el gobernador de Maduro hasta que el mar se seque hasta que el mar se seque sépalo toda Venezuela Rafael Lacaba fue el candidato de Maduro y es el gobernador de Nicolás Maduro que va a ser el padrino del futuro glorioso de Carabobo y así como los Borbones el general de la torre tuvieron que salir corriendo de aquí presidente de este campo inmortal donde fueron derrotados porque les hicimos tragar polvo nosotros tenemos que aprovechar y si usted me lo permite presidente mandar un mensaje contundente a la opinión pública internacional no puede ser que se siga viendo a nuestro país con los ojos con que lo están viendo por las permanentes sugerencias o chismes de cuatro fracasados de la política que andan por el mundo llevando cuentos de camino que aquí hay una dictadura que aquí no hay democracia que aquí no se respetan los derechos humanos cuando esa agenda oculta permanente de esos cuatro fracasados de la política venezolana ha sido derrotada una y mil veces más y ustedes saben cómo ha sido derrotada con las instituciones democráticas con la vocación profundamente democrática de este pueblo que ha hecho 22 elecciones en 18 años y este domingo que pasó mi querido presidente fue una demostración más de la vocación que tiene esta gente que usted ve aquí presidente de esta gente que ha salido con su voto a pelear y a decidir cuál es el destino de nuestra patria y eso la comunidad internacional lo tiene que ver señor Rajoy aquí sus lacayos fueron derrotados con voto y los representantes de esa oposición han reconocido que tuvieron que participar en unas elecciones libres y transparentes participaron fueron derrotados por el pueblo glorioso de Bolívar y de Chávez y de Nicolás Maduro y ahora de la Cava fueron derrotados con voto y lo han tenido que reconocer que fueron derrotados aquí en Carabobo presidente 460 y pico mil de alma le dijeron que no a la guarimba le dijeron que no a quedarse presos en sus casas le dijeron que no a la muerte de nuestros jóvenes le dijeron que no a la desesperanza y le dijeron que sí al progreso del estado Carabobo a la paz eso la comunidad internacional señora Angela Merkel usted lo tiene que saber usted tiene que escuchar al pueblo venezolano a nuestras instituciones señor Macron en Francia señor Gentiloni en Italia señor Rajoy señor Donald Trump aquí no hay ninguna dictadura aquí lo que hay es democracia plena directa y protagónica liderizada por el pueblo de Chávez y eso hay que decirlo hay que decirlo y fíjese presidente yo lo escuchaba el otro día ahora me siento orgulloso porque me puedo reunir con mi presidente ahora como gobernador y me invitan para Miraflores y me siento con todos los gobernadores con los ministros saludo a Darío Vivas hermano también de muchos años a mi hermano Marco Torres gobernador de Aragua revolucionario y mi otro hermano Héctor Rodríguez un aplauso para Héctor líder de la juventud venezolana gracias hermano y te aplaudimos nosotros también presidente fíjese usted indicaba con sus sabias palabras el otro día que este 15 de octubre pasado ha nacido una nueva Venezuela ha nacido una nueva realidad donde el pueblo heroico humilde y chavista ha recuperado lo que le pertenecía presidente que es la mayoría del pueblo venezolano nosotros somos mayoría en el país que todo el mundo lo sepa esa mayoría la recuperaron gente como Héctor Rodríguez en Miranda gente como Marco Torres en Aragua como la gobernadora Margot allá en Cogede Rafael Calles en Portuguesa Carmen Meléndez en el Estado Lara y con ellos toda una cantidad de rostros jóvenes que es la Venezuela que nos espera una Venezuela de trabajo promisoria con gente joven presidente con un nuevo liderazgo que gracias a sus ideas y a su visión estos camaradas recorrieron cada rincón en Sucre en Bolívar en Carabobo en Miranda en Aragua en Guarico en Cogede en Monaga recorrieron todos los rincones diciéndole a Venezuela y al mundo en Amazonas que tenemos una nueva realidad con un nuevo liderazgo es el chavismo que se está preparando presidente para los próximos 20 años para gobernar los próximos 20 años como mínimo en este nuevo ciclo que había visualizado nuestro comandante Chávez el legado de nuestro presidente y comandante eterno obviamente que nos mueve por ese pasado heroico por ese pasado glorioso que escribió la revolución bolivariana de la mano de uno de los hombres más grande que ha parido este continente y no me queda ninguna duda que ese fue nuestro comandante Chávez ahora nos toca a nosotros ver hacia el futuro para poder generar esas soluciones que este pueblo presidente está esperando estas soluciones que no importando la guerra económica que nos han hecho el bloqueo inmoral irracional y asesino nosotros vamos a derrotar de todas todas y como lo vamos a hacer presidente nosotros vamos a estar todos los días al frente de estas obligaciones porque al final gobernar camaradas es un acto de amor de entrega eso nos lo enseñó a nosotros Hugo Chávez y nos está marcando el camino su hijo el presidente Nicolás Maduro yo no tengo ninguna duda que todas las personas que hemos asumido este nuevo reto lo haremos con entrega con nuestra alma con nuestro corazón yo agradezco profundamente a este pueblo que me dio la oportunidad de estar hoy aquí sepan ustedes heroico pueblo de Carabobo en los 14 municipios donde recibí un cariño sin precedentes en mi vida ahora tengo un nuevo amor y ese nuevo amor se llama el pueblo de Carabobo y yo los quiero hasta el infinito y el más allá nunca me voy a olvidar de todo este recorrido de todas estas calles que nosotros en 40 días hicimos y volteamos la papeleta presidente usted decía que la MUT cuando lanzaron a la Cava decía que iba a ganar 70-20 antes de que dijera el glorioso pasaje por el tema del golf que a lo mejor no digo nada porque aquí la gente como que no lo sabe yo jugaba golf con el presidente Nicolás Maduro ustedes no sabían eso en el Altamira Golf Club ustedes voltearon esa papeleta y al final le terminaron dando una lección de democracia y una lección de calle y de pueblo a la gente de la oposición y ellos creían que iban a ganar las elecciones pues resulta ser mis queridos amigos que las elecciones las ganó la Cava las ganó la Cava y las ganó el pueblo heroico de Carabobo las ganó Maduro y las ganó la revolución yo también tengo que reconocer aquí en este momento la actitud responsable presidente del alcalde Alejandro Feola Cruz y la tengo que reconocer la tengo que reconocer porque cuando estaba revisando sus actas y con todos los votos se dio cuenta que el chavismo en Carabobo es mayoría que tenemos más votos que ellos y reconoció la victoria del pueblo de Carabobo y yo lo tengo que reconocer esos son los políticos que nosotros necesitamos en la oposición políticos responsables no que estén cantando fraude y estén apuñaleando a las instituciones democráticas esos no son los políticos que requiere Venezuela y que requiere la oposición venezolana necesitamos políticos responsables del otro lado con quien nos podamos entender y yo desde ya convoco al alcalde Feola Cruz como líder político de la oposición que es aún una reunión en Capitolio para poder avanzar sobre los grandes temas que tiene el estado Carabobo y que tiene el pueblo carabobeño yo le tiendo mi mano aquí está la mano de Rafael Lacaba para poder conversar sobre el futuro de este pueblo porque yo creo en el diálogo estoy convencido que ese es el camino nosotros nos tenemos que reencontrar mayorista presidente es lo que grita la gente al mayorista le va a caer el carro de Drácula ya lo saben ya lo saben aquí va a haber una guerra frontal contra los bachaceros que lo sepan mire presidente yo puedo hacer una incidencia aquí miren ustedes saben por donde comencé yo hoy no sabe no sé cuál es el resultado pero esta tarde ustedes saben que hoy el glorioso los gloriosos navegantes del Magallanes juegan hoy su primer partido contra el Caracas y a mí me dijeron que los bachaceros andan revendiendo entradas para robar al pueblo también les mandé el carro de Drácula y ya sabrán que van a ver los primeros presos de bachaceros en entradas de juegos de pelota y de ahí brinco para el mercado de mayoristas están avisados y ya el presidente me ha ordenado me ha ordenado que a las mafias de bachaceros en la parte de arriba que sean detonadas y sean apresadas pase lo que pase a este pueblo a este pueblo lo vamos a defender lo vamos a defender yo quiero dejarle ya la palabra a nuestro presidente simple y llenamente quería decir otro tema ustedes los resultados de nuestra gestión no los voy a decir ahorita pero los van a ir viendo en estos primeros 100 días la cava está en la calle la cava está en la calle en estos 100 días ustedes van a ver lo que va a suceder en este estado y les digo una de las principales cosas que nosotros tenemos que recuperar y aquí tengo mi principal aliado para poder hacer eso presidente es la recuperación de nuestro parque industrial nosotros tenemos que hacer que regrese y lo digo como un punto medular de nuestro esfuerzo tiene que regresar la General Motor para la zona industrial de Valencia y la Chryler las ensambladoras de carro presidente que se fueron por motivos de cierta insensatez y nosotros tenemos que recuperar nuestro parque industrial el 70% del parque industrial venezolano está aquí en Carabobo cuente la empresa privada cuenten los inversionistas que vamos a estar al lado de ustedes que creemos en el desarrollo en la inversión vengan a trabajar con nosotros cuenten con este humilde soldado y con el hijo de Chávez para recuperar todo lo que sea necesario así que estamos convencidos que los grandes las grandes obras como el metro de Valencia y el tramo ferrocarrilero Puerto Cabello la inclusivada Marco Torres los tenemos que terminar y los vamos a terminar con capital venezolano con el estado venezolano los vamos a terminar con los trabajadores de Venezuela con los trabajadores carabobeños y de Aragua gracias a la fuerza armada nacional bolivariana también le agradezco profundamente todo el apoyo que están dando cuenten conmigo soldados de la patria por siempre me siento uno más de ustedes me despido me despido de ustedes por ahora camarada y nos vemos en las calles de los 14 municipios del estado carabobo gracias eterna desde aquí desde el inmortal campo de carabobo que viva el pueblo de carabobo por siempre independencia y patria socialista Dios los bendiga y los dejo con nuestro amado y querido presidente Nicolás Maduro gracias a todos gracias y a trabajar por un carabobo de calidad y a trabajar por el carabobo potencia Dios los bendiga hasta la victoria siempre camarada la muerte 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 del gobernador del estado carabobo Rafael la cava acto que encabeza el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro moros desde las sabanas del inmortal campo de carabobo hace pocos minutos escuchábamos palabras que ofreció el gobernador Rafael la cava ratificando su compromiso primero con la soberanía nacional y luego con el pueblo carabobeño una gestión que va a recoger todas las propuestas del pueblo y recorrer las calles de la entidad de inmediato escuchemos al presidente queridos compatriotas de carabobo queridas camaradas desde este campo inmortal lleno de energía histórica gracias por este amor gracias por sus cantos quiero enviar un saludo muy especial al pueblo de carabobo y desde carabobo a todo el pueblo de Venezuela estamos en cadena nacional de radio y televisión en este momento en este hito democrático de nuestro país compañera presidenta del consejo legislativo compañeros y compañeras flor garcía compañeros diputados legisladores querido compatriota rafael la cava gobernador en funciones electo por el pueblo de carabobo compañero constituyente francisco amelias gobernador del periodo pasado familiares familiares nancy padre de la cava compañera constituyente cilia flores vamos a darle un aplauso a cilia cilita la bonita compañeros alcaldes alcaldesas de carabobo compañeros constituyentes pónganse de pie por favor las constituyentes y los constituyentes del estado carabobo que viva la asamblea nacional constituyente verdaderamente el día de hoy jueves 19 de octubre ha sido un día intenso de mucha emoción estuve en la mañana ya temprano en el estado miranda participando de la juramentación de este joven nuevo gobernador del estado miranda Héctor Rodríguez y me lo traje a carabobo le dije Héctor vamos a carabobo y de los valles del Tui de Yare me fui manejando por la autopista y llegamos a Maracay al teatro la ópera y ahí me encontré con el nuevo gobernador del estado bolivariano de Aragua Rodolfo Clemente Marcos Torres y le dije vamos a carabobo Marcos Torres y les pido al gobernador Rafael Lacaba de Carabobo al gobernador Héctor Rodríguez de Miranda y al gobernador Marcos Torres de Aragua que me acompañen aquí en esta tarima para este mensaje de amor para este juramento de compromiso en este lugar sensiblemente histórico de la patria el campo de Carabobo viene a mi lado aquí aquí está este es el equipo de la patria este es el equipo invencible este es el equipo de la victoria popular del 15 de octubre aquí estamos tenemos muchas tareas y he venido a comprometerme con ustedes carabobeños carabobeñas con todas las tareas para impulsar el Carabobo potencia en lo económico para recuperar todo lo que haya que recuperar clase obrera automotriz clauce obrera industrial para impulsar con fuerza y así lo anuncio gobernador Rafael la cava a partir del lunes le entrego el carnet de la patria para regionalizar todas las misiones el plan chamba juvenil hogares de la patria pensiones en amor mayor en carabobo vamos a regionalizar todo el carnet de la patria al pelo al detalle al pelo cochino impulsar la economía potencia impulsar la protección social de la mujer en hogares de la patria del joven el plan chamba juvenil la gran misión vivienda venezuela la gran misión barrio nuevo articolor impare usted de contar el movimiento somos venezuela y el carnet de la patria movimiento cívico militar quiero saludar a nuestra fuerza armada nacional bolivariana al almirante giuseppe alessandrello comandante de la red central al general juan carlos dubulay comandante de la sodi carabobo al general juvenal fernández jefe del comando de la guardia nacional bolivariana y al general antonio murga batista comandante de la 41 brigada blindada un aplauso de amor y reconocimiento la batalla diaria para la economía nueva cuente gobernador Rafael la cava con todo el apoyo desde ya como que se llama el carro pal carro a drácula compadre apoyo policial apoyo militar apoyo del gobierno nacional para acabar con las mafias vamos con todo pido el apoyo del pueblo carabobeño para el combate contra las mafias y después me presta el carro de drácula para llevarlo por todo el país mira me manda esta mujer allá mujer me manda este regalo vale gracias miren lo que me están regalando de carabobo me lo llevo con amor aquí me lo dedican ya voy a leer la dedicatoria odulio blanco con todo el cariño y rodrigo y en tierra con esta revolución hasta la victoria siempre gracias carabobo me lo llevo como un recuerdo de esta noche en este campo inmortal gracias gracias carabobo por favor ayúdenme aquí hay que darle duro a todo el trabajo de la protección social el nuevo sistema de gobierno popular tiene que ir directamente a la base al pueblo a la comunidad a la familia transporte 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 el cariño de la patria y el movimiento somos Venezuela las misiones socialistas por eso anuncio en tercer lugar que le voy a entregar la conducción con todo mi apoyo logístico y técnico de la misión transporte al gobernador la cava para levantar todas las líneas para un plan especial extraordinario de la misión transporte para carabobo ya lo coordinamos y estuvimos conversando el próximo lunes y martes vamos a hacer un taller con los gobernadores nuevos y los reelectos los 18 gobernadores y gobernadoras un taller de planificación de los temas de servicio público de los temas de obras públicas de los temas de transporte de los temas de las misiones grandes misiones de los temas de la economía para arrancar en forma una nueva etapa si una nueva etapa de la revolución bolivariana ha empezado con la victoria del domingo 15 de octubre y pido todo el apoyo y el trabajo del pueblo la unión popular que estemos unidos todo el pueblo unido quiero felicitar a los club del estado carabobo a las V a los consejos comunales a los sindicatos tenemos que gestar la profunda unión de base de las organizaciones de base popular del gran polo patriótico del partido socialista unido de Venezuela impresionante la victoria de carabobo tengo los números aquí en carabobo participó el 59.07% de los votantes en los estados unidos en las elecciones presidenciales no participa ni el 50% que va a decir el gobierno de estados unidos sobre nuestra democracia no tienen moral para opinar no aceptamos el intervencionismo del gobierno de estados unidos en los asuntos que son únicos y exclusivos del pueblo de Venezuela de la democracia protagónica y soberana de nuestra patria fíjense ustedes 59% participó Rafael Lacaba sacó 486.654 votos para un 52.75% y el candidato feo Lacruz se llama así ¿verdad? sacó 420.874 para un 45.62% 7 puntos de diferencia 66.000 votos de diferencia por el buche compadre ahora hay que reconocer como ha hecho de manera honorable nuestro gobernador Lacaba que el candidato de la oposición tuvo la valentía de enfrentar los medios de comunicación ayer y decir sí perdí ganó Rafael Lacaba mi reconocimiento al señor feo Lacruz que no lo conozco igualmente hizo el candidato del estado Lara Henry Falcón dijo cuando uno se inscribe en unas elecciones se inscribe para ganar o perder y nosotros hemos perdido eso se llama guáramo honor ya la mayoría de los dirigentes de la oposición están muy claros como lo decía ayer el ex coordinador de la MUT Chubo Torrealba mi amigo lo dijo fracasaron en la guarimba fracasaron en el llamado a elecciones ahora no quieren diálogos sino quieren sanciones que quieren ellos un suicidio colectivo no en Venezuela no va a haber ni violencia ni suicidio colectivo en Venezuela va a haber paz revolución y avance progreso de esta patria a partir de esta victoria del 15 de octubre Venezuela es víctima de una agresión imperialista ustedes vieron lo que dijo Donald Trump ayer yo lo traje aquí Donald Trump declaró ayer Estados Unidos sufre la opresión socialista del régimen de Maduro Estados Unidos sufre la opresión de este obrero de este presidente bolivariano y chavista ustedes creen cierto eso que yo oprimo al pueblo de Estados Unidos creo que se le ha pasado la mano y están llegando a un punto de desesperación ustedes saben por qué porque no han podido con la voluntad y la conciencia revolucionaria del pueblo venezolano del pueblo de los libertadores por eso diputado Darío Vivas diputado Darío Vivas un aplauso a Darío Vivas jefe del aparato de movilización del partido socialista unido de Venezuela hay que seguir incrementando las movilizaciones el debate hay que seguir incrementando la conciencia mujeres mujeres ustedes son las mayores multiplicadoras de la conciencia patriótica mujeres caraboveñas son ustedes las que llegan al hogar y dicen la verdad es la mujer la que llega al trabajo y da el ejemplo es la mujer estudiante la que se destaca es la mujer obrera es la mujer campesina es la mujer profesional yo le hago un llamado a ustedes mujeres ustedes son las guerreras defiendan la patria ya basta de tanta indominia ya basta de tanta agresión y también les digo que está empezando una nueva etapa de la revolución la etapa de la construcción de una fuerza gubernamental popular la etapa de la construcción de un sistema de gobierno popular esta victoria del 15 de octubre y la próxima victoria tenemos que prepararnos para las elecciones municipales de alcaldes y alcaldesas para tener otra gran victoria que desde ya ustedes están preparados para otra victoria en las elecciones de alcaldes tenemos que prepararnos para seguir construyendo un sistema de gobierno popular compañero lo acaba con el sistema de carnet de la patria gobernar con el pueblo para el pueblo gobernar gobernar para atender los problemas de los humildes en la comunidad en la familia gobernar para atender al que no tiene casa al que debe ser repagada su urbanización gobernar para generar empleo gobernar para generar riqueza gobernar para llevar la salud al pueblo gobernar para fortalecer cada vez más y multiplicar la educación pública gratuita y de calidad de venezuela la cultura esto no lo puede hacer un solo hombre un solo palo no hace montaña esto solo lo puede hacer un pueblo organizado bien organizado y para eso yo creé el carnet de la patria así que los llamo a apoyar a Rafael la cava porque le voy a entregar el carnet de la patria para gobernar desde la base desde abajo con el pueblo son muchas cosas pendientes son muchas cosas por hacer para la construcción de una economía más sólida más productiva para la consolidación de las misiones grandes misiones de educación la cultura la vivienda la salud el derecho a la recreación son muchas cosas por hacer para consolidar las obras públicas el transporte pero solo nosotros como lo dije incansablemente a lo largo de estos años de dificultades solo nosotros los revolucionarios y los chavistas podemos hacerlo y sabemos hacerlo así estamos aquí victoriosos para hacer los cambios que Venezuela necesita y para consolidar la revolución bolivariana 19 de octubre día intenso he sudado en Yare sudé en Maracay estoy sudadito aquí en Carabobo pero estoy feliz se los digo estoy feliz siento una gran felicidad de estar aquí con el pueblo siento una gran felicidad de estar en este campo inmortal estamos cerca del bicentenario de la batalla de Carabobo gobernador Lacaba el 24 de junio del 2021 estaremos con todo el pueblo de Venezuela en este campo diciendo 200 años felicidad patria 200 años arriba patria 18 19 20 y 21 correcto por eso yo quiero designar desde ya al gobernador Rafael Lacaba como presidente de la comisión presidencial para conmemorar el bicentenario de la batalla de Carabobo y la victoria de Bolívar sobre las tropas españolas desde ya desde ya y el me diga todas las obras que hay que construir y hacerle a Carabobo al centro del país para que la conmemoración de los 200 años sea por todo lo alto sirviendo al pueblo trabajando trabajando por el pueblo y desde ya me preparo para estar aquí junto a ustedes ese 24 de julio del año 2021 donde diremos la patria es libre soberana e independiente muchas tareas de aquí en adelante que solo podremos cumplir con amor amor con amor se paga cuente Carabobo con todo mi apoyo y todo mi amor por la demostración que han dado el 15 de octubre de conciencia y de victoria gracias Carabobo Carabobo hasta la victoria siempre que viva la victoria del 15 de octubre que viva la unión cívico-militar que viva el pueblo de Carabobo Chávez vive gracias Carabobo que viva Rafael Lacaba habla, habla mejor viva el gobernador amigos y amigas en esta transmisión conjunta de radio y televisión a propósito del acto de juramentación del gobernador Rafael Lacaba en el estado Carabobo el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ratificaba todo su apoyo al gobernador Rafael Lacaba y al pueblo carabobeño para combatir con fuerza las mafias que golpean al pueblo y combatir la guerra económica así mismo pues hizo un llamado a consolidar la paz y a la movilización del pueblo en contra de las agresiones del estado ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la